¡Alejó! ¡Ahí va, que no puedo! ¡Que se va morando! ¡No, por favor! ¡Ayúdame amor! ¡Ayudame! ¡Por favor, ayúdame amor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame amor! ¡Ayúdame que me sueña! ¡Ay, que me ha just Cuando me va a pillar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gordos 2 1 Ligo yo Ligo yo Ligo yo Ligo yo Tenemos 5 minutos Para las ganas Ligo yo Ligo yo Sí Que sí No le tocó a mí No Ligo yo Pues sí Sí Espera, espera, espera Entonces ¿Qué está pasando aquí? Ella pensaba que ligaba a ella Pero ligaba yo Entonces Pues sí Ven aquí Pumba ¿Qué tal Pumba? Yo bien chavalín Espera, espera, tiempo Tiempo ¿Entendés que ligamos? ¿Nala o Simba? Es que no te ayuda ¿Ves a todo el lío? El caballo Pero Pues sí Como Un bote botero Bueno 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 pues Yo prefiero bote botero Espera, espera. Yo ya sé quién va a llegar. Tú misma. No, no, no. Yo quiero llegar. Quiero llegar. Quiero llegar. No, no, no. No va a llegar. No, no.